Gracias, continuamos con más aquí en Vida y Estilo y estamos platicando de células madres con el doctor Ismael Sánchez, que bueno ya muchos de ustedes lo conocen como colaborador de Canal 28 y seguimos platicando este tema doctor, hay muchas preguntas, dudas, pero vamos a platicar acerca de las técnicas. Aquí nada más les quería comentar de lo que estamos platicando en el bloque pasado, el problema es que la medicina de antes era una medicina que curaba por lo que iba uno a consultar sin importar las consecuencias de esos medicamentos, es decir, curaba haciendo daño en otra parte. Claro, tómate esto, no importa que luego le dé gastritis o se le desione el hígado o como la cortisona que le haga daño en 5 o 10 años al cuerpo, el chiste es curarlo ahorita en este momento. Que te sientas fenomenal. Que se sienta bien, que a este doctor con una inyección me curó, aunque los efectos colaterales vengan después y la medicina actual ya no es así, la medicina actual es curar sin hacer más daño en otra parte del cuerpo, que es lo que viene haciendo este tipo de tratamiento. Más daño del que tenga el paciente no puede hacer, sino al contrario es de ahí y beneficio, ya sea lo que es las células madre, los factores plaquetarios, el ozono que son los tratamientos más nuevos que hay ahorita, no producen más daño del que tenga el paciente. Entonces, eso es lo que es la medicina actual. Claro, a lo mejor no todo se puede solucionar con una sola aplicación, a veces necesitamos una secuencia de, pero es una secuencia que sabemos que no nos va a hacer más daño a la larga en el cuerpo. Claro. Como a lo mejor una inyección de cortisona que parece mágica en un principio, pero a la larga puede producir más daños que beneficios. Como les comento, desafortunadamente los daños son 5 o 10 años después, 5 o 10 años después a veces ya no sabemos ni por qué nos pasó eso. Exacto. Bueno, vamos a platicar de las técnicas, doctor. Para tomar médula ósea tenemos, bueno, para las células madre tenemos lo que es una de las más usadas, que es el implante de placenta. Ahí vemos el frasquito del lado derecho, ese es un frasquito que tiene que venir así como está ahí, etiquetado. Apenas se ve, pero del lado derecho se ven las siglas SSA, tienen que tener sus numeritos de salubridad. Es decir, no puede ser un frasco, una transparente, tiene que ser ámbar para que no le dé la luz. Dos, tiene que tener su etiqueta. Y tres, tenemos que estarlo guardando en refrigeración. Es decir, no es un frasquito que yo pueda sacar de una maletita, de mi bolsa, de mi saco, no. Es algo que yo, en el momento que lleve el paciente, yo lo saco en ese momento de refrigeración. No tiene efectos secundarios negativos, como estoy poniendo ahí. Lo bueno de este tipo de tratamiento es que nada más se aplica una vez al año. En promedio, como viene abajo del frasco, tiene una duración de nueve a diez meses esta aplicación. Se dice que este implante de placenta es como si fuera una cápsula de liberación prolongada. Una cápsula de liberación prolongada es algo que se toma y lentamente va liberando el medicamento. Bueno, ese es algo que se implanta y lentamente va a ir liberando las células madre que necesite el cuerpo. Si el paciente está totalmente sano, sí le puede llegar a durar el año completo. Si el paciente tiene demasiadas enfermedades, a lo mejor se lo acaba a los seis meses. Pero el tiempo promedio por los estudios se ha visto de nueve a diez meses. Entonces, como no sabemos quién se lo va a acabar más rápido, quién no, esto se pone una vez. Una vez al año. Y no tiene contraindicaciones, como les comento, se lo podemos poner a cualquier persona. Ni el embarazo. Que vaya una mujer y se lo pone y dice, ¿sabe qué doctor? Al tercer mes, pues estoy embarazada. No, no hay ningún problema. No hay ninguna contraindicación en ese aspecto. La siguiente imagen, por favor. Entonces, se lo podemos poner a cualquier persona sin ningún problema. ¿Y dónde se pone? Bueno, esto se pone con dos incisiones en la parte baja del abdomen. Más o menos a la altura donde se hace la cesárea, a esa área se pone. ¿Por qué en esa parte? Porque generalmente buscamos un área que tenga grasita. Generalmente esa área siempre hay, aunque sea poquito, pero sí hay grasita. Un área donde la ropa interior no vaya a molestarle a la persona. O si es una persona joven, su traje de baño se lo pueda poner y no se le vean las cortaditas. Se hace con anestesia local, es decir, no hay que dormir totalmente al paciente. Es como cuando vamos con el dentista, únicamente se va a dormir el área a trabajar. Es ambulatoria, en 30 minutos se pone y el paciente se puede ir a su casa y el dolor es mínimo con este tipo de procedimiento, puesto que son dos cortaditas pequeñitas de medio centímetro. Si se les tiene que poner un puntito de sutura cada cortadita, porque si el paciente hace un esfuerzo, puede botar este implante de pacienta y luego ni el gasto que hizo. Entonces el puntito me ayuda a que se mantenga en el área donde se puso. A la semana van al consultorio, se les quita el puntito y ya se les deja con alguna vendoletita la herida. Entonces prácticamente en la primera semana lo único que se les pide es que no tengan actividad física vigorosa o actividad física de gimnasio, pueden hacer una vida laboral de oficina o tranquila y en ocasiones se pueden llegar a colocar una fajita para dar un poquito de soporte donde fueran las incisiones, pero no produce un dolor que sea insoportable. Ok, ¿y este implante es? Es placenta, lo que se pone. ¿Como un tubito, una capsulita? Es tejido, es tejido, uno lo abre, es tejido. Se va absorbiendo en el cuerpo. Así es, al momento que uno lo abre lo tengo que poner en un frasquito estéril, le tengo que poner un poquito de agua para hidratar esas células y unas sustancias para activarlo. ¿Por qué? Porque lo importante es tener células vivas. Por eso todo eso tiene que estar en refrigeración. Si yo no lo mantengo en refrigeración y lo mantengo a temperatura ambiente y luego con los calores que hacen en Monterrey, las células se me van a morir. ¿Y qué va a pasar? Voy a estar implantando algo con células muertas. No va a tener la función o el resultado que nosotros queremos. Y el paso del tiempo no es algo que se retire porque el cuerpo lo absorbe. Exactamente, y ese es el otro beneficio. No es algo que al tiempo tengamos que retirar como los implantes que ponen anticonceptivos, que los ponen durante X tiempo, ya se acabó el funcionamiento y se lo tienen que quitar. Aquí no, el mismo cuerpo lo va absorbiendo y al año se le puede volver a poner otro y lo podemos volver a poner si quieren hasta en las mismas cortaditas para que no tengan cortaditas extras. Muy bien. Entonces no se tiene que… No se contraindica con nada. No se tiene que contraindicar con nada y no hay que retirarlo. Por eso este tipo de implante de placenta o célula madre es una de las más utilizadas porque es fácil, rápido, no tengo que hacerle cortaditas extras al paciente para extraérselo, no son costos tan elevados y una vez al año nada más se tiene que aplicar. Digamos que es como un refuerzo de un ejército de células en el cuerpo. Definitivamente. O sea, no pasa nada. Así es. Pero si ayuda mucho. Bastante. ¿Personas sanas se lo pueden poner? Definitivamente que sí, porque esa es la forma que más se está utilizando actualmente de células madre. Y la que comentaba es la que se ponen mucho las artistas, por ejemplo en Estados Unidos, para seguir manteniendo su calidad de vida, porque es muy fácil. Por eso se ven bien jóvenes, muy activas, con tantas horas de conciertos o horas de grabación, pues siguen como si nada. Así es. Otra forma de obtener células madre es a través de la médula ósea. Este sí ya es del mismo paciente. Ok. Ahí sí ya le tengo que hacer yo una cortadita en la parte de atrás, arriba de las pompis, en el huesito que forma la cadera. Le tengo que poner anestesia. Tengo que meter una especie de aguja gruesa, si me pasan la imagen, y de ahí voy a sacar lo que son sangre del paciente. Ahí sí tengo que sacar una cantidad grande de sangre. Como vemos ahí… ¿Es como la raquia cuando las señoras… No es como la raquia. La raquia se pone en medio de la espalda y esa no atraviesa huesos, se llega hasta la médula espinal. La médula espinal es donde van los nervios. Esa se llama médula ósea, que es la parte interna del hueso. Como se ve en la imagen de la izquierda, metemos una especie de aguja gruesa que llega al interior del hueso. El interior del hueso es poroso. Hay una combinación de huesito porosito con sangre. Por eso podemos extraer una buena cantidad de sangre, que es la que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio. Y de ahí vamos a sacar las células madre que se van a inyectar ahora sí en donde el paciente las necesite. Estas células madre se pueden inyectar en la rodilla, en la espalda, a veces directamente en la sangre. Bueno, dependiendo la necesidad que tenga el paciente. Y son células del mismo paciente. Lo negativo de este tipo de tratamiento de médula ósea es que sí es de los que son un poquito más caritos. Entonces, en ocasiones se sale del presupuesto de la persona porque sí son muy elevados los costos para obtener este tipo de células. Y más que todo, no tanto el obtenerlo, sino el proceso que se lleva para poder separar la sangre y obtener las puras células madre. Es un proceso que se requieren aparatos especiales y eso es lo que eleva los costos. Y aparte que necesitamos hacerle un pequeño procedimiento en la parte de la… ¿Cuánto tiempo se lleva ese tratamiento? Más o menos el hacer el procedimiento son unos 5 o 10 minutos. Ya una vez que está lavadito el paciente. ¿Es ambulatorio esto? Es ambulatorio, pero el hacer el procedimiento para obtener las células madre más o menos se puede llegar a tardar uno como una hora. O sea, es en un ratito. Es en un ratito. Y ahora, ¿cuántos tratamientos o cuántas sesiones debe de tener aproximadamente? Porque ya depende de cada paciente. La verdad, dependiendo la enfermedad o el problema que tenga el paciente, es la cantidad de veces que tenemos que ponerle este tipo de procedimiento. Esta de médula ósea sí la podemos hacer en ocasiones más seguido, no como el implante de placenta, que lo podemos hacer una vez al año. ¿Por qué? Porque este lo vamos a poner directamente en el lugar y ahí se va a quedar y no va a ser algo que vaya a estar constantemente liberando células madre. Lo pongo en la sangre y va a pasar y ves todo el torrente sanguíneo a los lugares que el cuerpo tiene la necesidad, pero ya no va a quedarse por más tiempo liberando células madre. Otra área muy parecida a la sangre o a la médula ósea para obtener células madre es la grasita. Actualmente también se puede sacar células madre del tejido diposo de nuestro cuerpo. Se hacen unas pequeñas cortaditas en la parte de la pancita, igual debajo del ombligo, y como si fuera una especie de una pequeña liposucción, se saca también la grasita. La grasa es una parte del cuerpo con abundante cantidad de células madre. Realmente podemos, si comparado con la médula ósea, tiene 10 veces más cantidad de células madre del tejido diposo que la médula ósea y de ahí podemos sacar, a ver si como se ve en la imagen, células madre. Además que al principio tenemos que inyectar una solución que me ayude a disolver esas células para posteriormente yo poderlas sacar. No es nomás de que abrirle, le tengo que inyectar una solución especial que me ayude a facilitar la extracción de las células madre de la grasita del cuerpo. Igual, como tiene grasa, yo eso lo tengo que procesar y purificar para no inyectarle grasa, por ejemplo, a la sangre o a la rodilla. O sea, si nos lleva todo un proceso donde yo pueda sacar solamente las células madre y inyectársela directamente o la necesite. No más que, volvemos a lo mismo, el costo de producción de células madre de tejido diposo es muy parecido al de las células madre de médula ósea. Se eleva abundantemente el costo. Entonces, por eso a veces preferimos irnos a lo que es el implante de placenta, que es uno de los menos caros. Y ya lo tenemos estéril en un flacito, ya no más de que el paciente e implantárselo. Esa no es placenta, pues no, no puede venir de uno mismo. No es de uno mismo, ya es placenta procesada. Me llegaron a preguntar a los pacientes que si era placenta de cochino, que si era de un animal, que si era de otra cosa. O sea, realmente para que pueda tener buena función en el cuerpo tienen que ser cosas de uno mismo, porque cada célula ya tiene la información del organismo que está generando. Yo no puedo ponerme algo de otro animal o de una planta, por ejemplo, porque tienen la información genética del organismo que iba a desarrollar. Y aunque parezca que tengamos en ocasiones los animales y los humanos ciertos órganos parecidos, no son realmente a veces las mismas funciones que cumplen en la totalidad en ambos organismos. Entonces, realmente necesitamos células humanas, madre, para poder mejorar la enfermedad o el órgano que nosotros tengamos. Lastimados, no podemos utilizar algo que sea de otra especie. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos en este comentario, doctor. Vamos a ir a una pausa. Gracias a la gente que se está comunicando, sígalo haciendo. Ahorita, al volver después de este corte, vamos a darle lectura a sus llamadas. Estamos platicando acerca de las células madres con el doctor Ismael Sánchez. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!